Hola, ¿cómo estás? Te habla Marinelda Cardona de marineldacardona.com. Bueno, en este momento estoy por aquí en Queens, en la ciudad de New York, y estoy exactamente por la calle Roosevelt. Vengo para un seminario. Te quería decir y te quería contar los resultados que he obtenido con mis libros, con mi serie de libros, y también darte mi testimonio acerca de mi coach, Cristina de la Red. Cristina es una persona que tiene estrategias que realmente funcionan para que mis libros se posicionen en lo que es las primeras, digamos, posiciones como bestseller. En este momento te cuento que mi libro número 3 de la serie Invierta en Ti, Tú eres el mejor activo, ya está calificado como triple bestseller. Estoy al lado de los escritores más famosos, por ejemplo, como Maxwell, y una de las cosas que también me parece que es muy importante es que estoy como mujer en esos primeros lugares, en el área de negocios, en el área de finanzas, de economía. Viene el tren y creo que va a quedar con mucho ruido. Por aquí, por aquí arriba está el tren. Entonces, lo que te quería decir es que Cristina Díaz tiene las estrategias, ella te ayuda, te lleva paso a paso, te da todo el sistema para que esos libros realmente te posicionen, porque otra de las cosas, lo importante no es en sí el libro como tal, lo importante es lo que te da el posicionamiento, lo que te hace coliarte con los mejores escritores del mundo, lo que te hace también tener esa mentalidad de empresario, no solamente escribir el libro, sino también verlo como meta financiera. Bueno, entonces, así que te invito a que si quieres escribir tu libro, que si quieres hacer que tu libro sea bestseller, si quieres aparecer en las primeras planas de lo que es la librería más grande del mundo de Amazon, te invito a que contactes a Cristina en la red y de verdad que es un placer trabajar con ella. De todas maneras, muchas gracias Cristina, porque mis resultados y mis metas financieras cada día se cumplen más. Chao.